Reivindico el uno mismo Para hacerte reír Tengo fe y te rezo a besos En mis brazos crecen flores Tengo sed de sudor nuestro en la pared Culpable como un vino añejo Hace olas que no veo amanecer Ya te vi, desnuda tengo El amor por hacer Tiendo Como un desfile de gaviotas solas Que pierden la cordura con tu boca Y vuelan por los dos Me alejo Cuanto más veo a la luna sola siento El miedo al hambre del aire que seca el cuarto Del hombre que no soy Miedo Desde hoy no tengo corazón ni tiempo De arena en el reloj vistiendo al viento Como diciendo adiós Me alejo Como un desfile de agua en cualquier río Rasgando versos de un mismo sentido Primado a la razón Prefiero no bailar A recoger tus pasos Seguir oyendo como gime este rosal Por no nadar seguí Anclado a cualquier barco Y no sacio esta sed volver al mar Tengo fe y te rezo a besos Tengo sed de sudor nuestro y en dulín Tengo fe y te rezo a besos Tengo fe y te rezo a besos Tengo fe y te rezo a besos